En la caja de los tintes siempre nos ponen el número, base y luego después del punto, otros dos números. ¿Qué significan esos dos números? Pues son los reflejos del tinte. El número primero siempre va marcado por el tono base. El uno es el negro, el dos moreno, castaño, el cuatro es castaño normal, el cinco castaño claro y así sucesivamente, como bien explicado aquí en los esquemas. Quiero recalcar antes que nada que siempre el resultado de estos tonos será a partir de nuestra base de cabello natural. Porque si tenemos el cabello pintado en un tono oscuro, como un uno, dos o un tres, pues previamente tendremos que decolorar si queremos unos tonos más claros. Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte. En los procesos de decoloración capilar, pues nos dicen específicamente que una vez que el cabello ha sido teñido, este no podrá ser aclarado con otro tinte. Será necesario realizar una decoloración previa para lograr este objetivo. Y si no tenéis experiencia, os aconsejo que vayáis a un profesional de colorimetría o peluquería. Bien, aquí os enseño que el primer número es el tono base, el color del tinte, y después del punto viene el número tres, que es el reflejo primario, y el número cuatro, que ese es el reflejo secundario. El número seis es el tono base del tinte, y después el número tres significa que es un dorado, y el número cuatro significa que es un cobrizo. Entonces sería rubio, oscuro, dorado, cobrizo. En este esquema vienen los números y el significado de los reflejos. El uno es un reflejo en cenizo, el dos es un beige o nacarado, el tres son en dorado, el cuatro en cobrizo, el cinco en caoba, el seis es reflejos rojizos, y el siete son reflejos marrones, marrones intensos o en verde. Aquí os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos un 7.1, que significa que la altura del siete es un rubio medio, y el punto uno es el cenizo. En la segunda imagen tenemos un 4.5, que significa que el cuatro es un castaño, y el cinco es el reflejo en caoba. Y en la tercera imagen es un 9.3, que significa un rubio clarísimo, y el punto tres es el reflejo en dorado. Con el tema de los reflejos, así sabremos cómo se nos quedará el tinte una vez aplicado. Ahora vamos con el tema de la decoloración en el cabello natural. Siempre que nos decoloramos el cabello, por naturaleza, nuestra pigmentación capilar requiere de varios tonos. Empezando desde el más oscuro, intermedio en color marrón, luego sigue al naranja, luego amarillo, y finalmente en blanco o rubio platino. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que tiene su cabello natural, haciéndole la primera coloración, o decoloración, perdón, decoloración. Obtendremos así como un tono cobrizo, así como naranja. Luego después le hacen una segunda decoloración, y ya vamos obteniendo un rubio medio. Siempre nuestro cabello natural tiende a pasar por estos colores. Nunca vamos a conseguir, en la primera decoloración, de pasar de un tono oscuro a un blanco o rubio platino, porque se caería el pelo, lo destrozaría, lo quemaría. Si queremos conseguir un rubio bonito y con brillo, debemos hacerlo poco a poco, respirando nuestro cabello mes a mes, nutriéndolo mucho y haciendo decoloraciones o utilizando los tintes super aclarantes, que aparte de aclarar, nos tiñe el cabello, del tono que queremos. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema de super aclarantes, en el que el número 10 significa un super aclarante que es natural, un rubio clarísimo. El 10.1, como he dicho antes, el punto 1.1 significa ceniza. Luego tenemos el 12, que es un rubio extra claro natural, el 12.12, que significa que es un perla ceniza, y así sucesivamente. Bueno, pues espero que os haya aclarado las dudas sobre el mundo de la coloración y los tintes y sus reflejos, y espero que os guste darle like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!